Como una estrategia para la reactivación de la economía local, el municipio a través del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes emitirá 6.000 tarjetas más, imagina, que serán otorgadas a mujeres para que adquieran productos y contraten servicios con descuentos de hasta el 60%. Zairangélica Rosales Tirado, directora de Lima, dio a conocer que gracias a un convenio con más de 40 empresarios y pequeños comerciantes hidrocálidos durante el 2020, el ayuntamiento dará función gratuita de sus servicios y productos a cambio de los descuentos que ellos ofrecerán a través de esta ya reconocida tarjeta, de tal forma que las beneficiarias obtengan grandes ahorros. Rosales Tirado detalló que en esta ocasión se integran tiendas de abarrotes, establecimientos de ropa, calzado, alimentos, farmacias, servicios médicos y funerarios, entre otros. Recordó que desde que surgió el programa se han otorgado cerca de 20.000 tarjetas, que al momento siguen activas. Para las interesadas las invitó a solicitar dicha tarjeta en los teléfonos 449-916-3610 y 449-915-7439 en la extensión 104, o bien a través de la página de Facebook www.facebook.com diagonal IMA-AGS. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.